siéntate cómodamente en el borde de tu silla deja las piernas un poquito apartadas y entrelaza los dedos de tus manos levanta los dedos entrelazados a la altura de los hombros estira tus brazos y ahora gira las palmas hacia afuera y luego regresa con las palmas hacia adentro así que los brazos están estirados gira las palmas hacia afuera las giras hacia adentro y observa observa el movimiento en tus manos en tus brazos en tus codos y en tus hombros cambia la forma en que tienes entrelazadas las manos y continúa continúa estirando y empieza a empujar un poquito más tus manos cuando las estiras y luego las giras cada vez un poquito más lejos y a medida que vas cada vez un poquito más lejos observa cómo empiezan a implicarse más tus homóplatos cómo tu cabeza participa del movimiento cómo lo quiere hacer también la pelvis ¿qué te parece que está haciendo tu pelvis? ¿puedes notar cómo se redondea tu espalda? bueno, déjalo descansa un momento y ahora vuelve a entrelazar tus manos gíralas como en el como en el punto anterior y con tus manos giradas hacia afuera gira todo tu cuerpo hacia la derecha es decir te giras con las manos llevándolas hacia la derecha y entonces observa cómo tu brazo izquierdo se está estirando todavía un poco más y vas hasta la derecha y regresas varias veces simplemente percibe cómo la mano izquierda está participando en el movimiento por supuesto también están participando tus costillas tus homóplatos cómo cambia el peso de tu cuerpo en la silla cómo se desplaza el peso en tu propia pelvis regresa al centro haz una leve una pequeña pausa y observa si sientes alguna diferencia entre el hombro derecho y el hombro izquierdo el objetivo de esta clase es liberar tensiones que habitualmente acumulamos en nuestros brazos en nuestros hombros ahora repite lo mismo que hiciste la vez anterior pero esta vez gira hacia tu izquierda y permite que tu brazo derecho esta vez se extienda un poquito más que el izquierdo observa esto observa cómo está posicionado tu homóplato derecho y cómo está posicionado tu homóplato izquierdo observa cómo gira tu cintura observa cómo se mueven tus costillas ve y vuelve varias veces siempre con las manos giradas hacia afuera y luego descansa déjalo tómate un momento y mientras te tomas ese momento observa la respiración observa tus hombros el espacio que hay entre tus homóplatos qué pasa en esa zona de tu espalda ahora vuelve a entrelazar tus manos pero esta vez apóyalas encima de tu cabeza y luego las giras hacia afuera y las estiras a la vez y alargas tus brazos por encima de la cabeza y vuelves varias veces trata de mantener tu maxilar flojo trata de dejar tu cuello blando y simplemente observa cómo se están moviendo las manos cómo se están moviendo las muñecas los codos y también los homóplatos descansa un momento baja los brazos cambia el cruce de las manos o sea si tenías el dedo pulgar izquierdo por encima ahora deja que esté por encima el derecho y así con todos los dedos cambia el cruce y repites unas dos o tres veces el mismo movimiento y siente cómo es hacer este movimiento con un cruce diferente cambia esto algo atrás en tus homóplatos por ejemplo en la sensación del movimiento que tienes en los hombros procura dejar el cuello flojo deja que todo esté suelto deja que tu columna se vea influenciada por el movimiento de tus manos y luego déjalo un momento vuelve a descansar en este descanso percibe tu respiración ¿se ha hecho más amplia? bien vuelve a estirar tus manos por encima de la cabeza déjalas arriba y empieza a acercar tu oreja izquierda al brazo izquierdo y vuelve es un movimiento pequeño y observa cómo en este pequeño movimiento que vas y vuelves desde el centro llevando la oreja izquierda hacia el brazo izquierdo cómo las costillas del lado derecho se están moviendo cómo se está moviendo el homóplato de tu brazo derecho con este simple movimiento de tu cabeza déjalo bajo a tus brazos hace una pausa y ahora vuelve otra vez cambia el cruce de las manos vuelve con tus brazos estirados hacia arriba y ahora acerca la oreja derecha al brazo derecho y percibe percibe qué está ocurriendo en el lado izquierdo de tu caja torácica en tu homóplato bueno también observa que pasan al lado derecho porque no claro deja muy flojo el maxilar y vuelve a bajar los brazos y descansa es posible que cada vez que bajas los brazos sientas que algo de la tensión acumulada ha cedido y una vez más lleva tus manos completamente estiradas por encima de tu cabeza pero esta vez intenta acercar tus brazos a tus orejas es un pequeño movimiento otra vez como buscando que tus brazos toquen las orejas y vuelves varias veces y observa dónde está el movimiento que estás haciendo para lograr esto es posible que sientas que tus homóplatos están subiendo y bajando para ayudarte a alargar tus brazos y cerrar el espacio que hay entre ellos y la cabeza cambia el cruce de las manos mientras continúas haciendo esto y luego déjalo déjalo observa si algo también ha cedido en los músculos que van de los hombros hacia el cuello observa eso observa cómo estás respirando y por última vez pon tus manos entrelazadas sobre la cabeza y otra vez vuelve a girar las manos y estirar tus brazos y observa si algo ha cambiado en la facilidad con que haces este movimiento o en la amplitud con que lo haces con respecto a la primera vez que lo hiciste repítelo algunas veces suelta el maxilar no te olvides de eso y luego déjalo baja tus brazos ponte de pie vete a caminar un poquito por tu salón y siente qué ha pasado siente si algo de la tensión en tus hombros en tus manos en tus brazos en tu cuello ha cedido espero que esta clase te haya sido útil o que te sea útil la puedes usar diariamente cuando te sientas tenso o tensa en el escritorio puedes hacer algunos de estos movimientos para aflojar la tensión en tus brazos en tus hombros y en tus manos te espero en un próximo video con otros 10 minutos de Feldenkrais si te ha gustado suscríbete a mi canal hasta pronto hasta pronto Gracias.